El alcohólico, digo, ¿no? Pues he motivado, ¿no?, compañero, tanto aquí en el Congreso, y me siento en el gusto, ¿no?, compañero, motivado, eh, impartiéndolo, ¿no?, y viendo mi enfermedad, ¿no?, que tengo, y muriendo para mí mismo, ¿no?, encontrándome y derrotándose el ego que tengo, ¿no?, al no, al no llame, ¿no?, pues, y me siento en el gusto, ¿no?, porque, principalmente porque yo no me he querido padrinar, ¿no?, no me he dejado, no me he dejado, no me he dejado, desde que hay, esto es para mis problemas y todo, y, y cada vez me he sorprendido porque ya me padriné y quiero empezar bien a descubrirme y derrotar ese miedo, ¿no?, que, que no me deja crecer, ¿no?, y, y ánimo, compañero, eso, y, 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 y